¿Quién pensó en el otro en el momento más difícil de su vida también fue una mona Adora Jorge, Dorita. Dorita es la mamá de David Omar Jorge, que tenía en el 2002 18 años. Le tocó pasar por ese momento que entendemos también nosotros, ¿no? Que fue el asesinato de David, y ella tuvo en ese momento el gesto de poder pensar en el otro. ¿Qué tal, Dorita? Buen día, gracias por compartir con nosotros este momento. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, por ahora bien. Bueno, contanos qué es David. David, bueno, como toda madre decimos, un hijo maravilloso, compañero, buen hermano. Así que, muy amigo de sus amigos, que fue el motivo, por el motivo que perdió su vida, por defender a un amigo que lo estaban asaltando en la esquina de mi casa. Bueno, esto pasó hace muchos años, ¿no? Sin embargo, bueno, vos fuiste una luchadora, peleaste también por la búsqueda de justicia que no encontraste, como tantos, pero en ese momento, ¿qué te iluminó para tomar esa decisión? Porque, mirá, me interesaba mucho esto de charlar con vos, porque fue hace casi 19 años, y no estaba tan institucionalizado en el tema de la donación, ¿no? Era más difícil que ahora. Sí, era difícil, pero mis hijos ya desde ese entonces, y yo también, éramos donantes, ya en nuestros documentos figuraba como donantes de órganos. A mí ese día me llevó, cuando me avisaron que mi hijo ya había fallecido cuando llegó al hospital, porque le dieron siete tiros, en ese momento, en ese día había una nena, una chica joven, en estado de emergencia nacional, pero yo lo que no me acuerdo es si pedían riñones, corazón, no sé. Lo único que sé es que, por favor, le pedí a uno de mis hijos que me lleve al hospital para saber qué estaba pasando con mi hijo, porque lo llevó mi esposo y los amigos lo llevaron al hospital, y cuando llegué me dijeron, tu hijo falleció porque ya no encontré a nadie de los que fueron, y bueno, se me iluminó la cabeza que le dije que en este momento no recuerdo el nombre de la chica, fue un 15 de diciembre, y me acordé de la chica que estaba en emergencia nacional, y le dije los dos, el órgano que necesita ponerle, no me acuerdo bien, Graciela, creo, Cristina, no me acuerdo cómo se llamaba la nena, le digo que le donen los órganos de mi hijo a esa chica. Y la enfermera me dijo, lo lamento, mamá, que la chica falleció hoy a las tres y media de la tarde. Fue eso lo que me llevó a reaccionar que mi hijo dé los órganos a esa niña que estaba tan necesitada y estaban en emergencia nacional. Y bueno, el hospital llamó a Bincucay, y bueno, lo único que pidieron donar, sacar, servir, bueno, fue las córneas. Y después me llamaron, yo quise averiguar si había servido algo de los órganos de mi hijo, y me dijeron que sí, que las córneas se las habían implantado a una persona en La Plata. Y después el INCUCAY me mandó una carta, que por ahí la tengo, que no la busqué, agradeciendo la donación de órganos. Tengo una pregunta. Vos me dijiste por ahí, ahora cuando me estabas contando, que vos, tus hijos, tu familia ya eran donantes. ¿Por qué habían tomado esa decisión? ¿Te acordás en el momento y por qué decidieron eso? ¿Qué los llevó? Más allá después de la decisión de concretarlo, que es maravillosa, en las circunstancias en que uno está, pero volviendo para atrás, ¿por qué decidiste ser donante? Porque seguramente eso le puede servir a muchos que nos están escuchando para decir eso. Porque escuchábamos, veíamos llorar personas que perdían órganos, en especial niños. Yo vi en el hospital Garrahan, que yo iba a llevar a mis hijos y veía a los nanitos que estaban internados y que necesitaban órganos, que necesitaban que donen órganos. Y era como que la gente siempre miraba para otro lado, es como que no le importaba el prójimo, no sé. Nosotros, mis hijos fueron desde que tuvieron uso de razón, ellos decían, que si a ellos les pasara algo, que los órganos lo tenían que donar, porque podrían salvar otra vida. Y yo en especial decía, también dije que si a mí me pasaba algo, si salía algo de mi cuerpo, que lo donen. Pero yo siempre tuve esa sensación de que un pedacito de mi hijo en algún lado, en algún lugar, está vivo. Y yo hasta ahora pienso, yo creo que a la chica que le implantaron las córneres era una chica muy joven. Y siempre queda en mi mente eso, que un pedacito de mi hijo está vivo en algún lado. Torita, te quiero decir, bueno, que conocemos a alguna gente en común, te manda muchos saludos Linda Vázquez. Sí, mi gran amiga. Tiene un gran recuerdo de vos. ¿Las conocés bien porque caminaste mucho con ellas? Sí, mucho. Golpeamos, pateamos varias puertas pidiendo justicia con ellas. ¿Vos demostraste algo de justicia para el asesinato de David? No, no conseguí ni nada. Lo que menos sabía él cuando defendió al amigo que los asesinos vivían acá en tres cuadras y media de mi casa. No sabíamos porque nosotros hacíamos poco tiempo. Recién hacía un año y medio que nos habíamos mudado acá, o dos años y medio. Así que no conocíamos mucho a la gente del barrio, digamos. No sabíamos cómo se manejaban y esas cosas. Pero como es lo que sí, mi hijo perdió la vida por defender a un amigo. El homicidio quedó impune. Claro, pero no lo mataron en ese mismo momento. Fue una venganza, una persecución continua. Eso pasó en el mes de junio más o menos, que era invierno. Y después fue una persecución de querer venganza, de querer... Porque mi hijo le había pegado. Aparte de que le sacó la bicicleta y la remera que le quitó al chico, mi hijo le pegó al asesante y le pegó mucho, dicen, según me comentaron después. Por venganza lo terminaron matando. El 2 de diciembre del 2002, tirotearon mi casa. Y teníamos un pool. Adelante tirotearon, llenaron de tiros el negocio. Y como es, y el 15 de diciembre la policía no hizo nada. El 15 de diciembre terminaron matando a mi hijo. Leonita, pasaron 19 años. Quienes no pasaron por esto no saben que, digamos, el duelo no termina nunca. Y sobre todo el duelo cuando no hay justicia en estos casos de muerte, de asesinato. O sea, se hacen mucho más terribles, ¿no? Digamos, 19 años después del gesto grandioso que tuviste, y de la nula respuesta que te dio la sociedad en lo que es la búsqueda de justicia. ¿Seguís pensando lo mismo que antes respecto de la donación y de tener un sentimiento tan solidario? Sí, 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 más firme. Porque, como yo digo, mi hijo no pudo donar más órganos porque no recibió, porque la ambulancia no llegó, ¿eh? Le dimos ambulancia no llegó y él murió esperando en la ambulancia, digamos. Mi marido lo alzó arriba a un patrullero y le dijo que lo lleve. Lo obligaron al patrullero que lo levante y lo lleve. Lo levantaron los amigos y mi marido y lo llevaron al hospital de la Ferrer, pero cuando llegó, allá ya llegó muerto, ya había perdido la vida. Entonces, por esa misma razón, capaz que si llegaba con un poquito de vida y dando atención con oxígeno o con lo que fuere, capaz que más órganos se hubieran servido para donar. Sorita, Oscar Merlo te habla, ¿cómo te va? Tengo una consulta, Dorisa. Otra, tus vecinos, tus familiares, ¿qué dijeron de esta actitud? ¿La comparten? ¿Qué experiencia tienes al respecto? Bueno, ellos, yo tomo las decisiones y no... Hay, mis hijas algunas dicen que sí, otras no... No hemos tenido mucho, muchas charlas sobre eso, ese tema, ¿viste? Es como un tema también que el dolor no les permite hablar y... Y bueno, llegado un momento yo creo que a partir de ahora otra vez voy a estar en el tema, hablarlo, charlarlo y con la gente que pueda hablarlo, decirlo, que es bueno, es bueno donar los órganos, porque salvás una vida y no permitís que una familia se destruya, porque no tener el órgano y al perder un ser tan querido como son los hijos, es muy doloroso. Entonces, si uno puede evitar que una familia sufra, se destruya con la pérdida de un hijo por no conseguir un órgano, es muy doloroso también. Y yo me pongo de los dos lugares, ¿entendés? Yo perdí ya tres hijos con David, pero... ¿Cómo te puedo decir? Si yo hubiera podido evitar que esta chica que te comento lo hubiera podido evitar que ella... llegue el órgano en su momento, en su tiempo hubiera sido una gran bendición, una gran alegría para mí y viviría un pedacito más del cuerpo de mi hijo porque cada... no lo recibe uno solo, lo reciben varios entonces serían menos madres llorando hijos, ¿entendés? Y sería más vida, más alegría de salvar esas vidas. Bueno, Dorita, te agradecemos infinitamente. Sabemos que es muy difícil hablar de estos temas que te involucran tanto pero la verdad que sos un ejemplo que nos fue orgulloso de haber estado en contacto con vos así que te mandamos un abrazo inmenso. Gracias. Estoy a su disposición cuando quieran lo que quieran charlar porque hay muchas cosas como yo digo Linda Básquez me conoce ella ha marchado mucho, me ha ayudado mucho hemos hecho marchas por muchos lugares pidiendo justicia, pero bueno pero de la justicia divina de Dios nadie se salva Él pone las cosas en su lugar Gracias, Dorita Un abrazo Bueno, acabamos de compartir este diario con Ramón Adora Jorge Dorita la mamá de David Omar tenía 18 años, fue asesinado fue donante y en el caso particular de él como nos contaba Dorita fue donante de Cornias eso permitió que otra persona pudiera tener la posibilidad de ver nada más ni nada menos que eso Para terminar te digo cuando entras al whatsapp de Dorita tiene una frase que eligió ella que dice será feliz me dijo la vida pero primero te haré fuerte bueno pucha que lo hizo vamos a una pausa gracias por ver el video